Las embarcaciones deben estar registradas en Marina Mercante Este registro, que está en Madrid, es público y de carácter administrativo Después del registro, se le da una matrícula al barco excepto para aquellos que son de eslora inferior a 2,5 metros que no están obligados Esta matrícula deberá pintarse en ambas amuras y es un conjunto de números y letras único para cada barco mientras lleve pabellón español, bandera española Por ejemplo, si viéramos la matrícula séptima PM1-119-02 el primer número, séptima, es la lista Se le llama lista de registro, que es el registro público al que hacíamos referencia Puede haber lista séptima, que es para embarcaciones debidamente importadas o bien nacionales cuyo uso exclusivo sea la práctica del deporte sin propósito lucrativo o la pesca no profesional O bien puede ser la lista sexta, que son embarcaciones deportivas o de recreo que se exploten con fines lucrativos, por ejemplo, prácticas de escuelas, charter, etc. PM es la provincia marítima, en este caso Palma BA sería Barcelona El siguiente número, el 1, es el distrito marítimo 119 es el número de folio de inscripción y los dos últimos dígitos, 02, es el año de matriculación, de la bandera española Todas las embarcaciones tienen obligación de exhibir de día la bandera del país donde han sido abanderadas Esta bandera, en el caso de España, puede llevar una corona de azul en el centro Eso significa que es una embarcación de recreo La bandera, llamada pabellón nacional, deberá izarse en alta mar a más de 200 millas si así lo exige un buque de guerra Además, es obligatoria izarla en aguas y puertos extranjeros de día Si se iza cualquier otra bandera, la bandera del país deberá ser de menor tamaño que la nacional Desde noviembre del 2010, las embarcaciones de recreo de las listas sexta y séptima con esloras entre 2,5 y 24 metros No es necesario que se matriculen ni abanderen si no navegan más de 12 millas de la costa Si además son de menos de 12 metros y tienen marca 12E, estarán exentas de abanderamiento y matriculación Aún así tendrán que arbolar pabellón nacional y ponerles nombre es voluntario Llevarán un papel parecido al certificado de navegabilidad, llamado certificado de inscripción Esta nueva normativa no incluye artefactos de playa o motos náuticas que están exentos de abanderamiento y matriculación Cuando hablamos de administración marítima, estamos hablando del Ministerio de Fomento y Dirección General de la Marina Mercante Todos los trámites de papeles de los barcos, así como de las titulaciones náuticas, son realizados por el Ministerio de Fomento y la Dirección General de la Marina Mercante en su nombre Son las capitanías marítimas las que se encargan de dichos trámites, teniendo capitanías en Barcelona, Tarragona y Palamós Los distritos marítimos dependen de ellas, como por ejemplo Aréns de Mar, Blanes o Rosas Salvamento marítimo depende del Ministerio de Fomento y va en paralelo a las capitanías, ya que tienen funciones diferentes El Tribunal Marítimo Central es el encargado de resolver conflictos de abordajes o remolques o abandonos, en caso de que las partes no se pusieran de acuerdo El certificado de navegabilidad son los papeles de nuestro barco Este documento lo expide Dirección General de la Marina Mercante y la Capitanía Marítima en su nombre y es obligatorio solo para embarcaciones de menos de 24 metros de eslora En él hay todo tipo de especificaciones técnicas del barco, como por ejemplo La islora, manga, calado, puntal, los motores que tiene, la potencia de los motores, el nombre del barco, la matrícula, la zona de navegación, la tripulación máxima permitida, las inspecciones técnicas que ha pasado, el equipamiento de seguridad que tiene el barco, el material náutico, etc. El responsable de tener este certificado al día es el propietario del barco y navegar con el certificado caducado es infracción grave Este es un ejemplo de certificado de navegabilidad de un barco El nombre del barco es Malabar primero El puerto de matrícula es Palma de Mallorca Está en la lista séptima, por lo tanto es un barco particular y se matriculó en el año 2002 Además, salen datos como la eslora, la manga, el puntal, el desplazamiento, la carga máxima, la potencia de máxima de los motores y el número máximo de personas permitidas a bordo es 8 En la siguiente hoja se especifican las inspecciones técnicas de buques, que es como la ITV de un coche En la siguiente hoja se especifica el inventario de la embarcación la máquina propulsora, los grupos electrógenos, el equipo de achique y contraincendios, el equipo de salvamento, etc. Y en la siguiente se sigue con el inventario de la embarcación como por ejemplo, las luces de navegación, el equipo de fondeo amarre y otro material el material náutico que tenemos que llevar según la zona de navegación la radio que se lleva, etc. La Administración Marítima realiza un reconocimiento inicial para otorgar el certificado de navegabilidad Después, habrá reconocimientos periódicos, intermedios, adicionales o extraordinarios con una periodicidad que varía según la eslora y la lista de la embarcación Estas inspecciones técnicas permiten la renovación del certificado de navegabilidad y las realizan entidades colaboradoras de la Administración Las ITVs periódicas se realizan cada cinco años para barcos de lista sexta de eslora entre 6 y 24 metros Además, se ha de realizar una ITV intermedia entre el segundo y el tercer año si tenemos un barco en lista sexta de eslora entre 15 y 24 metros o bien si es casco de madera entre 6 y 24 metros de eslora Para los barcos de lista sexta de 6 a 24 metros también se ha de realizar cada dos años y medio una ITV intermedia Las ITVs adicionales se realizan en caso de reparaciones grandes o modificaciones en el casco, maquinaria o equipo Además, si nuestro barco vara o ha sufrido un abordaje o ha tenido una avería importante también se deberá realizar una ITV adicional Y después están las ITVs extraordinarias que son las que se realizan a petición de la Administración Marítima En un reconocimiento periódico se inspecciona el casco en seco los elementos de salvamento y seguridad, el material náutico los certificados del barco, los libros de registro y los manuales de instrucciones En un reconocimiento intermedio se inspecciona el casco en seco y todos los equipos del barco El seguro obligatorio de responsabilidad civil es lo mínimo que debe tener un barco y cubre los daños materiales y personales a terceros por lo que no cubre multas, ni daños en nuestro barco, ni daños personales en los tripulantes Lo habitual es que se amplíe con cláusulas especiales como por ejemplo una cláusula de remolque o una cláusula de regatas náuticas No es necesario llevar un recibo de pago, aunque es recomendable y no tener seguro se considera infracción grave El seguro es obligatorio para las motos náuticas, las embarcaciones de motor y las embarcaciones que no son de motor pero que tienen más de 6 metros de eslora Los veleros sin motor y remos que sean de eslora menor a 6 metros no es obligatorio que suscriban seguro obligatorio y tampoco para aquellos que naveguen por lagos, ríos y pantanos ya que estos tienen una legislación propia Las embarcaciones de bandera extranjera que no entren a puerto, que estén de paso no tienen la obligación de tener seguro En la MAR tenemos obligación de prestar auxilio a las personas no a los bienes materiales siempre que no pongamos en peligro nuestra propia vida y la de nuestra tripulación Negarse a prestar auxilio constituye un delito de denegación de auxilio Si observamos una embarcación que solicita auxilio inmediato primero debemos contactar por VHF o por teléfono con salvamento marítimo y después emitiremos las señales de peligro que hay en el RIPA y ayudaremos en lo posible Si no tenemos una cláusula específica en nuestro seguro el remolque en la MAR será de pago se puede solicitar una compensación económica Normalmente es habitual solicitar remolque a los clubes náuticos aunque también se puede pedir a salvamento que tiene una tarifa específica para este servicio En principio, si se realiza un remolque en la MAR se debe llegar a un acuerdo económico entre partes y si no se llega a tal acuerdo se puede ir al Juzgado Marítimo Permanente o al Tribunal Marítimo Central Entonces, él decidirá qué tanto por ciento le corresponde a cada uno Anexos El rol de navegación es un libro que tiene un barco con todos los datos y anotaciones de los certificados del personal titulado y subalternos y los despachos de entrada y salida En buques de menos de 20 toneladas la licencia de navegación sustituye al rol Este es un ejemplo de licencia de navegación de un barco de menos de 12 metros Antes de zarpar compruebe que dispone a bordo de toda la documentación necesaria Puede ser requerida en cualquier momento por las autoridades tanto en puerto como durante la navegación A efectos de identificación la matrícula y nombre de la embargación pintados en el casco deben poder leerse sin dificultad A bordo debe llevar el certificado de registro español y el permiso de navegabilidad El certificado de navegabilidad en vigor que garantiza haber superado la inspección técnica de buques en una entidad colaboradora de inspección Si procede La placa en el casco del marcado CE con declaración de conformidad y manual de propietario de la embarcación y del motor Justificante del pago de la prima del seguro obligatorio de responsabilidad civil Titulación oficial del patrón de la embarcación no caducada y ajustada al tipo y zona de navegación Y documento personal de los tribulantes Como mínimo la documentación fiscal Gracias por ver el video